Amables amigos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están ustedes? Sean bienvenidos hoy viernes, viernes 24 de noviembre del 2023. Me da muchísimo gusto que me puedan acompañar en mi programa Canal 73 Noticias. Como ya lo saben, mi nombre es Mauricio Escamilla, y bueno, pues le deseo que tenga un excelente fin de semana. Mire usted, desde Acapulco el día de hoy viernes, el presidente exhibe a jueces que sueltan a delincuentes con cualquier pretexto. Y esto por, obviamente, la captura de este presunto delincuente, el Nini, por lo cual el gobierno de Estados Unidos felicitó al presidente. Y a pregunta expresa de un reportero, pues se exhibe a los jueces, el presidente López Obrador, el día de hoy viernes 24 desde Acapulco, Guerrero. Pero miren, en vez de que eso sea la nota, la captura de este delincuente, y que obviamente el presidente del gobierno de Estados Unidos, pues felicita al gobierno de México. ¿Qué cree usted? López Dóriga critica, critica, que la Marina Armada de México proteja al presidente y lo suba a un buque a supervisar la bahía de Acapulco. Así, así de demente se está la oposición, y obviamente sus corifeos, sus chayoteros de cabecera. Quédese en Canal 72 Noticias, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, bienvenidos, feliz viernes, feliz fin de semana. Mire, rápidamente, por favor, aquí tengo, pues mire, desde Acapulco el presidente López Obrador, pues la pregunta expresa de uno de reporteros, ¿no? Obviamente que están cubriendo la fuente, pues el presidente hoy les cayó en Acapulco, hoy viernes, para todos aquellos barbajanes que decían que el presidente no iba a Acapulco. Ahí está, o sea, el presidente ha estado al pendiente de todo esto. Pero, ¿cuál es la narrativa? Pues obviamente que no ha ido, que la gente está en descontento y demás. Vean ni más ni menos lo que comenta el portal 4T, obviamente evidenciando pues a todos estos chayoteros, ¿no? Que no saben más que inventar tonterías. Mire, comenta que el presidente López Obrador agradeció al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, por el reconocimiento en la detención de Néstor Isidro Pérez Salas, alias El Nini. Este, pues obviamente peligrosísimo delincuente que ya está en el Almoloya. Pero mire usted, le pido que se suscriba a Canal 72 Noticias, que nos regale su poderoso like y que nos comparta este video. Vamos a escuchar que dijo el presidente de los elogios y de las felicitaciones que hizo el presidente Joe Biden al presidente López Obrador. Escuchemos al presidente. Le agradecemos la mención, el reconocimiento. Yo quiero aclarar de que un distintivo del gobierno que represento es el de que no hay relaciones de complicidad con nadie. No existe protección ni a la delincuencia organizada ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros representamos al pueblo de México y no hay impunidad para nadie. Por eso estamos avanzando. Cuando no hay línea divisoria, cuando no hay fronteras entre la autoridad y la delincuencia, no se puede garantizar la paz, la tranquilidad a los ciudadanos. Antes pasaba eso. Imagínense que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón está detenido por actuar en complicidad con la delincuencia organizada. Pues esto fue lo que comentó el presidente López Obrador, a pregunta obviamente expresa de la fuente de reporteros que acompaña al presidente. Y de todos es sabido, de todos es conocido que el presidente obviamente ha estado haciendo esta invitación a hacer el plan C. Porque de ahí precisamente un reportero le preguntó de la decisión de un juez sobre el caso Lozoya y el presidente López Obrador aseguró que no hay un acuerdo con Emilio Lozoya por el caso agronitrogenados y sobre la casa que se le devolvió. En este tenor el presidente aprovechó para decir cómo, cuáles son las argucias que hacen estos barbajanes del Poder Judicial y por lo cual está pidiendo el plan C para el próximo año. Escuche usted con atención qué es lo que dijo el presidente respecto de cómo es que estos traidores a la patria sueltan delincuentes peligrosos y además delincuentes de cuello blanco. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo el presidente. Escuche usted con atención. Le pido que se suscriba a Canal 72 Noticias, que comparta este video, que le dé me gusta para que lleguemos a mucha más gente y se entere. La devolución de la propiedad tiene que ver con el mismo caso, pero está resuelto por un juez. No es el Poder Ejecutivo ni la Fiscalía. Es una decisión de un juez como las tenemos lamentablemente casi a diario. De jueces que deciden pues liberar estos bienes y cosas peores, dejar en libertad a presuntos delincuentes y siempre con argumentos, o mejor dicho con excusas o pretextos legaloides, porque no son capaces de ir al fondo y de entender de que se trata de justicia. Entonces, aprovechan cualquier supuesto error técnico, jurídico, faltó poner la hora precisa. No lo detuvieron a las diez, sino a las doce. No fue el jueves, sino el viernes. Faltó una firma o lo que se le encontró, no pasaba de cinco armas de alto poder. O cosas por el estilo, ¿no? Jueces, estamos enfrentando diario todo esto. Por eso, vamos a seguir insistiendo en la reforma al Poder Judicial. Pues contundente las palabras del presidente López Obrador allá en Acapulco el día de hoy, viernes 24, en el que detalla totalmente cómo es que los jueces sueltan a los delincuentes, tanto de delincuentes criminales como delincuentes de cuyo blanco. Pero mire, para no variar, le traigo lo que este barbaján, súper chayotero, comenta. Y para él, lo que es importante, en vez de todos los avances que está teniendo el gobierno de México en contra de la delincuencia organizada, en contra de los cárteles, y además la reconstrucción de Acapulco, vean lo que a él le importa. Comenta este barbaján, Joaquín López Dóriga, mercenario de la información, el presidente López Obrador recorre la bahía de Acapulco en un barco de la Armada y dice él, chequen las embarcaciones de la marina que lo escoltan para darle seguridad. ¿Cuál es el temor o la preocupación? Pregunta el chayotero. Y pues aquí no tenemos más que decirle a este barbaján que el presidente López Obrador ha estado totalmente en Jalisco, sin escoltas, en Tamaulipas, sin escoltas, en Culiacán, se baja a saludar a la gente, en Oaxaca, en Chiapas, en todo el país. El presidente no necesita eso. Es un protocolo por una escolta de una embarcación naval militar. Pero vean lo que le contesta perfectamente Jorge Armando Rocha, a su medida. Y le pregunta, le comenta Jorge Armando, pues ni modo que no cuiden a López Obrador, al presidente. Ustedes nunca criticaron los excesos del Estado Mayor Presidencial, y ahora resulta que les ofende que la Marina haga su trabajo. Y estamos totalmente de acuerdo con Jorge Armando Rocha en lo que le contesta. Y veamos el video que pone López Doriga respecto de esta escolta que le hacen al presidente López Obrador en un barco de guerra. Esto es lo que critica López Obrador, vea usted. Que va el presidente López Obrador en un barco naval militar de la Armada de México. Y lleva ahí como dos o tres, cuatro lanchas. Pero imagínese, va arriba de un barco de guerra, de un barco en un buque militar, vamos a llamarlo así. Pues simplemente es un protocolo de escolta. Siempre se ha manejado así la Armada de México. Vean nada más el desequilibrio mental que tiene este barbaján de Joaquín López Doriga. En el cual realmente ya los años lo vuelven loco. El día de ayer le presentamos ese video que se hizo viral. Lamentablemente mucha gente no lo vio aquí en el canal. Pero ese video en el cual López Doriga enloquece con Clara Brugada. Y lo pinta de cuerpo entero. Como un misógino, como un chayotero y como un mercenario de la información. ¿Sí o no? Por mi parte ha sido todo. Les deseo que tengan un excelente viernes, un excelente fin de semana. Y nos vemos hasta un próximo programa. Muchísimas gracias. Hasta pronto.